Miguel Hernández Elegía a Ramón Sigé En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto, como del rayo, Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser, llorando, el hortelano de la tierra que ocupa Siester Colas, compañero del alma, tan temprano alimentando lluvias, Caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal. Él te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro tu desventura y sus conjuntos y siento más. Tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrienta. Quiero arañar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra aparte, aparte, a dentelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás, volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo y a las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre. Se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!